hola hola chicas y bienvenidas una vez más a este que es su canal para las que no me conocen mi nombre es Andrés Salas y te doy la bienvenida muchísimas muchísimas gracias por darle play a otro videito más y bueno mis chicas pues esta fue la continuación del vídeo de limpieza profunda de mi baño entonces al día siguiente me pasé a lo que es limpiar el baño de los niños y como pueden ver está súper desorganizado de lo que es los cajones, la parte de abajo del sink y pues bueno lo vamos a estar limpiando súper 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 bien a profundidad este vídeo no va a ser tan largo porque pues el baño de los niños es más chiquito y pues lo pude limpiar un poco más rápido pero si chicas espero que les guste este videito ya sabes que si a ti te gusta ver este tipo de vídeos solo quédate viendo y vamos a empezar ok mis chicas pues voy a empezar primero a colocar lo que es este gel en la taza del baño esta taza si necesita mucho de este gel porque si cuando llegamos pues esta no la cambiamos cambiamos la de nuestro baño porque estaba muy chiquita pero la de los niños no así es que le voy a estar poniendo este gel voy a estar utilizando este polvito que contiene cloro, poquito cloro para desinfectar muy bien lo que es la regadera le voy a echar poquito agua con vinagre y después le voy a poner este cloro para que le quite todas las manchas y todo acuérdense que en el vídeo pasado les dije que se me había acabado mi bicarbonato ya volvió a comprar más pero pues cuando estaba haciendo este vídeo no tenía así es que por eso utilicé este polvito me hubiera gustado utilizar pues lo que es mi bicarbonato con agua oxigenada porque ese si lo deja súper súper blanquito pero pues bueno en esta ocasión voy a estar utilizando esto, esprayé un poquito de líquido que utilizo a veces para lavar lo que es la regadera utilicé el polvito y voy a estar utilizando este que ya se los había enseñado en un vídeo mucho mucho más antes este me gusta mucho para lo que es las llaves y todo esto, lo que es como lo de, puse como las llaves del zinc lo voy a estar utilizando con un cepillito y lo voy a estar ahora sí que regando por todas partes para que penetre bien y lo voy a estar dejando ahí por unos minutos de ahí me voy a pasar a lo que es organizar los cajones en lo que los productos están haciendo su trabajo pues yo voy a pasar lo que es organizar los cajones voy a sacar todo, voy a limpiar con mi producto de method y pues voy a limpiar muy bien aquí chicas no tenía contenedores o organizadores para colocar lo que es sus cositas de los niños en este cajón va lo que es el cepillo de Sebastián él utiliza uno diferente a los de los otros niños los otros niños pues utilizan uno más chiquito para su edad de ellos pero ya Sebastián utiliza uno para grande y pues también lo que son sus hilos dental y pues necesito ahí comprar unos organizadores para acomodárselos bien pero pues se me ha olvidado, cada que voy a la tienda se me olvida comprarlos pero esta vez sí los voy a poner en mi lista para que no se me olviden porque si ellos necesitan organizadores aquí en su baño como pueden ver no tienen nada, nada más este acomodo pues más o menos lo que son las cositas que ellos necesitan tener aquí en su baño y pues sí mis chicas básicamente es lo que voy a estar haciendo aquí vamos a estar limpiando muy bien los cajones y organizándolos ¡Suscríbete al canal! de ahí nos pasamos a lo que es la parte de abajo del baño como pueden ver todo está por donde sea no sé por qué organizo debajo del baño chicas pero ya después pasando la semana, los meses se hace mucho tiradero, se desorganiza completamente así es que constantemente tenemos que estar organizando aquí para que pues no se desorganice estas dos cositas que son para poner lo que son los cepillos y la pasta los tiré porque ya estaban descarapelados entonces ya no servía esta botellita es de un experimento que hizo Sebastián en la escuela yo la quiero tirar pero pues él dice que no así es que bueno se la voy a seguir guardando y la vamos a estar acomodando aquí también pero sí básicamente hice lo mismo que en los cajones chicas saqué todo estuve escogiendo lo que estuve tirando les digo aquí no tiré tantas cosas chicas como en mi baño, en mi baño sí de verdad que ahí sí necesitaba buena buena limpieza pero aquí en el baño de los niños no chicas entonces nada más estuve tirando esas dos cositas que les enseñé y ya lo demás lo estuve acomodando pues más o menos bien aquí porque les digo me hacen falta comprar organizadores canastitas para poner las cosas y se mire más organizado pero sí por mientras voy a estar utilizando esta canastita puse lo que son las cajas de los clientes aquí la bolsita que utiliza los niños para cuando viajamos y pues básicamente eso fue todo aquí abajo también van a ir mis productos de limpieza para el baño siempre los pongo aquí porque los niños ya no abren las puertas de los baños ya no agarran nada de eso chicas gracias a Dios ya se les pasó esa etapa por eso es que los pongo aquí siempre los he puesto aquí chicas y fíjense que no hasta eso ellos no agarraron eso y yo me quedo sorprendida porque pues el más chiquito que sí me abría los gabinetes de la cocina yo decía que sí los iba a abrir pero no chicas él nunca abrió lo que son las puertas de los gabinetes del baño y me sacó esos productos pero sí aquí se me pasó ya se me adelantó el vídeo pero le puse más producto del que les enseñé al principio lo que es el zinc porque le faltaba más y de ahí nos vamos a pasar a lo que es lavar la regadera aquí le puse más producto el que utilizo para lavar lo que son las regaderas porque ya estaba seco así es que le puse más y ahora sí con este cepillito que utilicé para lavar mi baño que es uno grande me ayuda bastante a limpiar y a tallar muy 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 bien lo que son las regaderas así es que me gusta utilizarlo y pues sí vamos a estar tallando muy 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 bien este baño este baño no se hace mon ni nada pero pues sí obviamente me gusta darle su buena tallada porque en lo que es la tina se junta lo que es como a los niños les gusta salir mucho para allá afuera pues la tierra que entran y todo pues sí se queda ahí mucho que el producto el polvito de Clorox no me ayudó mucho mucho como yo hubiera querido porque todavía se le quedó ahí como una marquita de que estaba sucia a pesar de que le tallé súper súper duro chicas en serio le tallé con todas mis fuerzas pero este lo bueno que ya compré lo que es mi mi baking en soda para poder este lavarlo y ahora sí que se le quite súper 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 bien pero pues sí chicas ya después de que lo terminé de tallar ahora sí lo voy a estar enjuagando muy bien y bueno aquí estaba mirando que se me olvidó limpiar la parte de arriba chicas pero lo bueno que no estaba sucio nada más utilicé mi agua con vinagre unas toallitas limpia lo que es la ventana y lo que es la partecita no estaba tan sucio nada más tenía pues polvillo de que pues se le junta porque eso no lo limpio frecuentemente así es que lo voy a estar limpiando muy bien y ya una vez que termine de limpiarlo muy bien voy a enjuagar lo que es la tina otra vez porque se le cayeron lo que son como pelucitas que de lo que limpie ahí arriba entonces lo vamos a terminar de enjuagar muy bien y bueno chicas ahora sí vamos a lavar lo que es el zinc porque ya pasaron pues varios minutitos y ahora sí ya hice efecto lo que es el líquido este este líquido solo se deja por un minuto y ya lo puedes este limpiar pero pues en lo que yo terminaba de lavar lo que es la tina que pues si me tarde un buen ratito pues ya hizo súper bien el efecto y voy a estar utilizando el mismo cepillito que utilicé para lavar lo que es el zinc de mi baño igual lo voy a estar utilizando aquí y también lo que es el estropajo pues para terminar de tallar muy muy bien lo que es todo el zinc y pues este de ahí lo voy a estar enjuagando muy bien voy a estar utilizando mi trapito de fibra este es otro que tenía les digo no tenía tantos trapos de fibra limpios por eso utilicé más lo que son las toallitas de papel pero sí para enjuagar y secar bien lo que es el zinc pues utilicé esa toallita de fibra y me pasó lo mismo que en el baño en mi baño chicas se me olvidó que tenía que limpiar los espejos de arriba así es que terminando de limpiar lo que es este el zinc pues rápido enjuagué mi trapito y me puse a limpiar lo que son los focos de arriba no van a ver que los limpie bien porque se me apagó la cámara pero pues ahí más o menos este se grabó como los estuve limpiando así es que pues vamos a terminar de hacer eso chicas chicas Ok mis chicas, de ahí me voy a pasar a lo que es limpiar el espejo y también el espejo chiquito Voy a estar utilizando lo que es mi agua con vinagre y unas toallitas de papel Y ya que termine de ahí me voy a pasar con lo que es la puertita donde están todas las medicinas de los niños Aquí es donde las tengo Las voy a estar limpiando muy bien con mi Lysol Aquí también combiné el Lysol con mitad Lysol y mitad agua para que no estuviera tan concentrado Y pues lo vamos a estar limpiando muy bien Voy a estar escogiendo todas las medicinas que sí sirvan y las que ya estén caducadas pues las voy a pasar a tirar Y también me puse a limpiarle lo que es el desodorante de Sebastián porque pues estaba un poquito sucio Nunca lo limpia entonces pues yo lo tuve que limpiar Nada más era por fuera quitarle un poquito lo que es el polvito y eso Y bueno pues básicamente es lo que estuve haciendo aquí Y ya después que termine de hacer eso me voy a pasar a lo que es terminar de limpiar el zinc Voy a estar dándole otra pasada con lo que es el Lysol Y pues lo voy a estar limpiando con un pedacito de toalla de papel Y bueno chicas pues ahora sí nos pasamos con lo que es el baño Voy a estar utilizando este cepillito el azul Ahí les estaba mostrando también que el azul es para el baño y el moradito para el zinc Y pues voy a estar rayándole muy 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 bien porque aquí sí necesita una buena buena tallada Tanto como con el estropajo El estropajo igual utilizo uno para el zinc y uno para el baño son diferentes no uso los mismos chicas Yo los distingo porque para limpiar la taza del baño es un cuadradito Y para el zinc es uno como curviadito Entonces así me distingo cuál es cuál Y pues también vamos a tallar muy bien lo que es adentro de la taza Y lo voy a estar limpiando muy bien Y pues también vamos a tallar muy bien Se cortó la cámara chicas y ya nos miraron cuando estaba limpiando el mueblecito este negro Pero también lo limpie y de ahí pues me voy a pasar a limpiar lo que es los gabinetes del zinc Con mi producto de métod para la madera lo vamos a estar limpiando muy 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 bien Y de ahí también me voy a estar pasando a lo que es limpiar el baseboard pues del baño Del que está atrás de lo que es de la taza del baño Y también lo que está al lado de la puerta lo vamos a estar limpiando muy bien Pero eso lo limpio con el producto de Lysol para desinfectarlo y pues que quede bien limpio Y pues ya para terminar voy a limpiar lo que es la puerta muy bien Bueno chicas pues ya para terminar con esta limpieza profunda del baño Lo último que vamos a estar haciendo va a ser barrer y trapeando Acá tampoco chicas se grabó cuando estaba limpiando el mueble negro que está atrás de la taza Ay chicas cuando estaba editando me dio un coraje porque dije Esas partes que faltaron pues no se grabaron Pero si también lo estuve limpiando muy bien porque igual es ese en polva Pero si chicas eso va a ser lo último que vamos a estar haciendo por este baño Les dije este video no va a ser tan largo como el otro Pero de todas maneras espero que les haya gustado bastante Que hayan agarrado mucha mucha motivación Y pues si así fue como quedó el baño de limpio y de organizado Y pues bueno mis chicas ya saben que si les gustó este videito No olviden de regalarme un dedito arriba Suscribirse, compartir el video y dejarme sus comentarios Que ya saben yo siempre los estaré leyendo y respondiendo Y pues bueno mis chicas ahora si que sin más nada que decir Las dejo y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!